El canario El canario ha de saber Que toda canaria sueña Oír una malagueña Para aprender a creer El canario ha de saber El canario ha de saber Que toda canaria El canario ha de saber El canario ha de saber Que toda canaria Donde yo quiero morir Cerca de la maravilla Cuando acabé Mi sufrir Tírame en la arena Tírame en el mar Tírame en tus labios Que son de coral Tírame en la arena Tírame en el mar Tírame en tus labios Que son de coral Que bonito Es el querer Que bonito Es el querer Que bonito Es el querer Y no hay nada 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 Es el querer En la maya Es el querer En la maya Un canto de amor Por eso A mi tierra Te la canto yo En la maya Un canto de amor Por eso A mi tierra Se la canto yo